Hola amigos, en esta oportunidad les enseñaré una configuración para que puedan grabar videos de noche o en condiciones de poca luz con su GoPro. Además, cómo editarlos para que se vean mejor y si presenta grano en la imagen, cómo reducirlo o sacarlo por completo. Pero antes hay algo que mencionar. Si fuéramos a grabar en un ambiente exterior como en un parque o en la playa, asegurémonos de grabar donde se presente luz como en un poste para que la cámara pueda aprovechar esta, ya que si grabamos en un lugar remoto, como en un bosque o en un lugar desolado sin rastros de civilización, tendremos que usar una linterna para poder ver algo siquiera, ya que la GoPro no es una cámara nocturna. Está hecha para grabar en condiciones de luz adecuada. Si grabamos en un ambiente interior como en una exploración urbana dentro de una casa, basta con tener una linterna potente y aplicar la configuración de la cámara que veremos a continuación para que no pierdas mucha calidad. Vamos con la configuración de la cámara. Para empezar, la resolución puede ser la que tú quieras, 4 tercios o 16 novenos en 1080, 2.7K o 4K. La que sea de tu gusto en cualquier tipo de campo de visión, donde si variaremos será en la cantidad de FPS. Nos olvidaremos de grabar a fotogramas mayores de 30 ya que el sensor de la cámara no tendrá tiempo suficiente para captar la luz suficiente en cada fotograma, por lo tanto, lo adecuado sería usar entre 24 a 30 FPS. Esta tasa de FPS es adecuada ya que no exigiremos mucho el sensor de la cámara. Ahora, pasamos a la parte de Protune. Tenemos que tenerlo activado y nos vamos a color y escogemos el color plano, ya que nos permite rescatar algunas zonas que no muestran mucho detalle y los podemos rescatar al momento de la postproducción. Después vamos al obturador, que nos permite controlar el tiempo que va a estar expuesto el sensor de la cámara a la luz. Si usamos 24 FPS lo adecuado será poner la velocidad de obturación en 24 y si usamos 30 FPS usaremos una velocidad de obturación de 30. Ahora vamos al ISO y aquí podemos usar dos opciones, 800 o 1200, no más ni menos, ya que si usamos menos de 800 de ISO la imagen saldrá oscura y si usamos más de 1200 la imagen saldrá clara pero con mucho grano y no podremos rescatar muy bien nuestras tomas. Por eso deberíamos usar entre 800 a 1200. En nitidez usaremos baja o media, ya que si usamos alta nos dará más detalle en las imágenes pero el grano se verá parcialmente más pronunciado por el mismo detalle. En cuanto al balance de blancos recomendaría usar automático, con esta configuración exigiremos menos el sensor de la cámara dándole tiempo suficiente a captar la luz del ambiente. Ahora qué pasa si mi grabación presenta grano en la imagen, para ello iremos al programa adobe premiere y usaremos un plugin que nos ayudará a disminuir el grano o eliminarlo. Este plugin se llama mid video y es de pago, sirve para premiere, sony vegas, da vinci resolve, entre otros programas. Yo lo usaré en adobe premiere así que simplemente lo descargamos e instalamos y ya lo podemos tener en la parte de efectos de vídeo. Para eso les voy a demostrar cómo es que hacemos funcionar este efecto en un vídeo que he grabado. Ustedes pueden ver que en esta zona, fíjense y concéntrese en la parte del refrigerador que vendría a ser como una especie de exploración urbana, o sea que todas las luces están apagadas y yo simplemente estoy alumbrando con una linterna, una linterna led. No es que haya prendido una luz, no, simplemente es una linterna led y todas las luces de la casa están apagadas y de noche. Fíjense en esta zona, esta zona presenta mucho, mucho ruido. En realidad toda la imagen, pero aquí se presenta más. Ustedes pueden ver que se presentan como una especie de rayitas. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a efectos, ya una vez instalado el plugin de Neat Video. Vamos a efectos de vídeo, bajamos y aquí dice Neat Video. Le damos y dice Reduce Noise. Arrastramos este efecto y lo ponemos en el vídeo que queremos quitar el ruido y nos va a aparecer aquí abajo. Lo que vamos a hacer es darle aquí, donde dice configurar. Le damos clic y nos abre esta pantalla. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es ponerle auto profile o simplemente le damos clic a cualquier parte y hacemos este cuadrito. Simplemente lo arrastramos, ¿no? Clic, arrastramos y sale este cuadrito. Podemos ponerlo en la parte donde haya más ruido presente. Yo lo voy a poner en esta parte de aquí, del refrigerador. Entonces, le damos auto profile y digamos que ya lo analizó y ahora nos vamos aquí donde dice Noise Filter Settings. Vamos aquí y ya podremos ver más o menos cómo es que este plugin ha ayudado. Este vídeo ha sido grabado con 1200 de ISO. Toda la configuración que les dije, pero 1200 de ISO, por lo tanto, aún se puede ver un poco de grano. Vamos a darle aplicar y vemos que se ha reducido el ruido. Obviamente, aún se sigue presentando un poco porque, como les dije, 1200 de ISO o puedes usarlo en 800. Imagínate si lo usaras a 1600 o 3200, no sé. Esto no se podría rescatar tanto. A comparación de lo que vimos antes de poner el plugin, esto ha ayudado bastante. Como nos fijamos, aquí ustedes pueden ver que acá se presenta mucho ruido, pero si vamos a Noise Filter Settings, aquí ya está arreglado. No sé si pueden ver la diferencia, pero agranden el vídeo, pónganlo en pantalla completa si es que no se llegan a percatar y van a ver la gran diferencia. Así estaba el inicio. Miren cómo se ven aquí las rayas bien pronunciadas, acá también. Y en esta parte, sí se siguen viendo, pero ya mucho menos. Ahora, quiero que se fijen en este de aquí. Yo les mostré esta parte de acá, pero en esta parte de acá yo grabé con la misma configuración, pero ya no usé 1200 de ISO, sino usé 800 de ISO. Ahora, ustedes pueden ver que acá no se ve nada prácticamente de grano, no se ve, no se percibe el grano en la imagen o el ruido. Pero si vamos al efecto y vamos a la pantallita, ustedes pueden ver cómo se veía antes. Acá se nota bastantes puntos, el ruido, pero con este plugin se ve así. Prácticamente ha desaparecido un poco. Obviamente aquí no se ve la calidad total, pero si ustedes ven la cantidad de ruido que se ve aquí y usando el plugin no presenta. Fíjense qué tanto ayuda este plugin a recuperar muchos de los videos. Recuerda que este ejemplo está grabado con todas las luces apagadas con ayuda de una linterna. O sea, he exigido bastante a la cámara y he podido rescatar lo más que he podido. Ahora, si es de noche y hay luces prendidas, obviamente como la de tu foco, la de tu fluorescente, esta imagen se vería mucho mejor. Así que recuerda, si yo he podido rescatar esta imagen con todas las luces apagadas, con la luz de una sola linterna, imagina lo que tú puedes rescatar con un video con condiciones de baja luz, pero que presenta, no se, luces prendidas por un lado o reflectores. Rescatarías muchísimo. Este plugin te va a ayudar demasiado. Y bueno amigos, este ha sido el final del video. Espero que les haya podido gustar y que ustedes puedan aplicar este truco para que puedan recuperar tomas o mejorarlas si es que presentan ruido o grano en la imagen. Ha sido un gusto. Si quieren pueden suscribirse al canal para seguir viendo más consejos sobre edición, sobre todo de las cámaras de acción. Y si gustan pueden pasar por mi Instagram para que también puedan seguirme y ver las fotos y videos cortos que tomo con mi cámara GoPro. Nos vemos en otro video.